Y ahora sí, ya estamos con el segundo ya sacadito ahí, gracias al caballero que está presente sacando. A ver, ¿se viene? Sí, este número es el 482-203. 482-203. Vamos a decir en un par de minutos, decimos quién es el beneficiado, entonces, repito una vez más, el séptimo y último sartén mensual con la cuota octava paga, son cinco órdenes de compra de 500 pesos cada una. Y acuérdense que el final se hace el 20 de mayo, ahí está el segundo beneficiado, vamos a ver. ¿El otro? Barroso, María Roxana. El número 482-203 pertenece a María Roxana Barroso. ¿Repetimos, Tribana? Sí, es 482-203 y corresponde a María Roxana Barroso. Perfecto, vamos con el tercer, la tercera orden de compra. Ahí vamos con la tercera orden de compra, entonces, le pedimos al mismo, llamamos a alguien, a alguien más. A ver, al mismo, saca a otros que van a ver. Bueno, muy bien, a ver, ¿quién es el beneficiado? El número es el 481-191. 481-191. Conocido es el número, ¿eh? 481-191, me suena mucho. Yo entiendo el periodo. Bueno, esta es la tercera, ¿no? Escriban los terceros de... Es la de tercer orden de compra. Ah, estos pesitos un viernes no vienen más, señora, ¿eh? No vienen más, ¿qué hizo usted, Pablo? ¿Qué te parece? 500 presientos hoy, pagamos media luz. ¿Qué te pagamos? Usted pensó en la luz, está bien, está bien, está bien. Bueno, vamos ya por el... Ah, vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar. Repetimos, estamos con la séptima y último sorteo mensual. La cuota octava paga, cinco ordenes de compra. Y esta es la tercera, a ver. Sanoco Yolanda. El número 481-191 corresponde a Yolanda Sanoco. Yolanda Sanoco. Yolanda Sanoco se llama la tercera orden de compra de la Cámara de Dutti y Comercio. Bueno, ahora vamos con el cuarto. Les pedimos a Sartori, que es tan amable hoy, está con todos. ¿Y cuánta gente le diste 500, eh? Sí, está guapo. O lo menos con el 10% de 100 reclamos. Se puso contento, me miró Sartori. Ahí está, vamos. Vamos. El número es el 481-880. 481-880. 481-880, también conocidísimo ese número, ¿eh? Y bueno, les decía que el sorteo final es el 20 de mayo, donde el primer premio es una casa con visina, segundo premio una orden de compra de 20.000 pesos y tercer premio 10.000 pesos. Eso va a ser el 20 de mayo. Y estábamos conversando hace un ratito que se viene la próxima rifa, ¿no? Que va a estar por allí saliendo en julio. Por ahí va a estar saliendo en julio con la próxima rifa. A ver. Danieles Rodrigo. Sí, el señor, el 481-880 corresponde al señor Rodrigo Danieles. Rodrigo Danieles. Rodrigo Danieles, 481-880. 880, exacto. Perfecto. Esa es la cuarta, ¿no? Hora de compra, así que vamos por la quinta ahora. Y última. La quinta y última. Vamos a ver qué pasa. ¿Ya estamos listos? ¿Qué van así? Sí. Adelante, Sartorio. Bueno. ¿Qué pasa? ¿A quién le va a dar suerte ahora, Sartorio? No, no, que poner el 10% al otro va. Ahí estamos, señora, hay que poner la cuota de humor y ahí vino el número. Ahí viene el número. El número es el 482-162. 482-162. ¿Repetimos este gana? Sí, el número es el 482-162. 482-162. Estamos con el último, la última orden de compra de 500 pesos, señores. Y después se viene a premio mayor que va a ser el 20 de mayo. Dios me diante, y viene corriendo la chiquita. Dice que corriendo su presa. Por eso ella corre. A ver. Bueno, el número 482-162 corresponde a Patricia González. Patricia González. Perfecto, Patricia González. Andan bien en el juego ustedes, escribana. Sí, parece que no, y Patricia especialmente, me está yendo bien. Muy bien. Ahora, si jugamos con los dichos, imagínate, andan muy bien en el juego. Ah, se nos va, pero también en el juego. Ah, gracias, Cristiana, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué nos queda? Nada más el cierre con usted. Bueno, es siguiente. ¿Repito los números? Sería interesante. Sí, sí, posible. El número es el 4, el primero es el número 482-151 y pertenece al señor Jorge Garabano. El segundo es el 482-203 y es la beneficiaria María Roxana Barroso. El tercero es el 481-191 y corresponde a Yolanda Zanopo. El cuarto es el 481-880 y es Rodrigo Danieles. Y por último el 482-162 que corresponde a Patricia González. Para nosotros es tú. Es que, Ivana, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y nos encontramos entonces el 20 de mayo. Dios me viene, lechones por medio, ¿no? Ah, bueno, eso falla siempre, ¿eh? Este es el séptimo y último sorteo mensual con la cuota octava paga. Son cinco órdenes de compra de 500 pesos cada una. Y ahora se viene el sorteo final que es el 20 de mayo, donde el tercer premio es de 10.000 pesos, el segundo premio de 20.000 pesos y el final es de una casa con piscina que estamos viendo la maqueta acá atrás, que está hermosa, ¿no? ¿Me gustaría que la saquemos, Pablo? ¿Compraste el número vos? Obvio que sí. Bueno, me parece re contento, me parece que me pone contento. Y bueno, que se la lleve, el que le toca le toca, ¿no? Como dice el refrán. Muchas gracias, Rubén. No, a ustedes por estar con nosotros. Gracias, Tommy. Gracias, Javier. A todo el equipo completo. Muchas gracias.